Se acerca el mes de diciembre y con ello los días de fiesta, comidas familiares, reuniones, regalos e ilusión. Sin embargo, para muchos, este año será un periodo de melancolía y nostalgia al recordar a las personas que ya no están o encontrarse con enfermos en casa. De acuerdo con especialistas, los efectos ocasionados por la pandemia incrementarán un 16% el trastorno post-Navidad en relación al año 2019, debido a que las actividades serán distintas y algunos integrantes faltarán a la mesa, además del clima y los golpes económicos. A veces una persona enojada realmente está triste pero no sabe cómo manejar sus emociones y a veces si tú ves a una persona triste realmente está enojada pero está confundiendo sus emociones, es más fácil para esa persona expresarse de esa manera. La Organización Mundial de la Salud destaca que en los últimos 10 años se ha disparado el 275% la depresión durante la época navideña. Los síntomas más comunes de este padecimiento son los repentinos cambios de ánimo, falta de apetito y desánimo por salir y disfrutar esta época del año. Una encuesta de la Asociación Americana de Psicología descubrió algunos datos interesantes sobre la tristeza de las fiestas, aunque la mayoría de las personas en la encuesta informaron sentimientos de felicidad. Esas emociones van acompañadas de sentimientos de fatiga, estrés y tristeza. Los mejores trucos para combatir la tristeza en estas fechas son tener planes a la vista, retomar hábitos que valen la pena no dejar de lado, planificar vacaciones, comenzar proyectos y objetivos y realizar actividades físicas. Gracias. 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 Gracias.